Bueno Alejandro, ¿qué sentimientos tenés? Mucha alegría, mucha emoción, la verdad que muy contento de cómo se va desarrollando la fiesta, por la gente que vino, por cómo lo está viviendo el pueblo de Lanús, por todos los invitados que nosotros llamamos para que vengan y que se hicieron el tiempo de estar, mucha personalidad, mucha historia y mucha gente, mucha ganas de festejar, mucha alegría que se percibe en la gente que está en el estadio. O sea que las distintas generaciones de jugadores destacaban, no los de ahora, pero el crecimiento de Lanús, por ejemplo, hay jugadores como San, que se fue hace poco que no puede creer lo que es el club. Bueno, ellos forman parte también de esto y han contribuido de alguna manera, o con gloria o con ingreso de dinero por su transferencia, con sentido de pertenencia, con muchas cuestiones han contribuido a que el club también vaya creciendo. Y bueno, creo que es algo bueno, se va dando un círculo virtuoso, se mantiene una relación, los llamás y están, se sienten parte del club. Bueno, creo que eso forma parte también del crecimiento institucional y el reconocer también a los que hicieron historia en institución. La respuesta de la gente, primero en el banderazo, la familia, y ahora, es emocionante la verdad. La verdad es increíble. Es increíble porque hay una energía positiva que se percibe, que fluye, que la gente tiene las ganas, la vocación de festejar, de abrazarse con el barrio, con el que va habitualmente a la cancha, con el que comparte una actividad en el club, con todos los que forman esta inmensa familia que es el club. El gran secreto, Alejandro, es encontrarse con todos los presidentes acá. Me parece que esa continuidad permanente, y de esa unión que vienen unos y otros presidentes, se van a lanzar a los trabajadores. Sí, sí, yo creo que es uno de los secretos, la alternancia, el procurar la unidad, el tratar de mantener un determinado pacto no escrito en cuanto a la forma de gestión, a la forma de administración, a respetar proyectos a largo plazo. Creo que en esas cuestiones se incluye una ventaja cualitativa muy importante.